Qué dulce es estar en tu presencia, Señor. Presencia amorosa, que sana, que abraza, que ama. Qué dulce es estar en tu presencia, Señor. Y ante tanto amor no podemos más que amarte. Amarte con todo lo que somos, Señor Jesús. Con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Señor, ¿qué sería de mi vida sin ti? ¿Qué sería de mí sin ti? Sin ti no soy nada. Te debo todo, Jesús. Todo. Por eso, que mi vida, que la vida de todos nosotros, sea una entrega permanente de gratitud a ti, Señor. En este momento queremos expresarte, Señor, el amor que hay en nuestro corazón por ti. Decirte que te amamos. Te amamos, Jesús. Dulce Jesús. No existe palabra que pueda expresar lo que siento. Tan grande es este sentimiento, que sobrepasa mi razón. Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba. Mi alma gritos te llamaba. Y tú escuchaste mi clamor. Hoy solo sé que te necesito porque yo te amo. Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Yo te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Amamos, Jesús. Gracias. Por ti descubrí la grandeza de amar sin medida. En ti conocí la verdad que le dio libertad a mi vida. Tú me salvaste y cómo agradecerte. No, 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 no será suficiente. Cuánto pueda darte, cuánto pueda amarte. Yo solo sé que te necesito porque yo te amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Señor, yo te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Tú, como el aire que respiro, poco a poco te has convertido en mi necesidad. Y que no dejaría por tener un día, un segundo, junto a ti en la eternidad. Yo te amo, te amo a ti, Jesús. Te amo a ti, Señor. Yo te amo, te amo a ti, Señor. Con toda mi mente, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Yo te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Señor, 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 Señor. Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Te amo, te amo, Jesús, te amo. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús, a ti. Bendito, Señor.